Recitar Recitar como hacían antiguamente en el cielo las estrellas en el campo las espinas en mi pecho eso era recitar ¿no? Resistiendo que decir en el cielo ¿qué hay en el cielo? en el cielo están las estrellas en el campo en el campo es donde yo con las espinas me están martinizando en el campo están abajo a las espinas entonces dale el poder también el exponente tiene una palabra solamente es la poesía pero si la poesía la pasamos al canto como el caso de Machado nos vamos a encerrarse es decir ahí hay un pasaje él no está narrando a Machado ¿sí? pero de otra manera le está poniendo música le está poniendo música pero a las palabras le está dando como se llama el valor que tiene cada una de ellas cada una de ellas cada valor no hace le da el valor y se para en cada cosa muy especial dándole mucho énfasis en la palabra por más música por más música que tenga lo mismo que hago yo con la con Lorca yo he puesto música a poesías de Lorca pero no le saco ni un épice así de la importancia que tiene esa palabra se la doy lo mismo por ejemplo él quiere hacerte cantar ya lo sabes sí, 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 sí yo te puedo por ejemplo por ejemplo este el niño busca su voz la tenía él el rey de los brillos en una gota de agua buscaba buscaba su voz el niño no la quiero para hablar ni haré con ella un brillo que llevará mi silencio en su dedo pequeñito en una gota de agua buscaba su voz para el niño la voz la voz cautiva a lo lejos se ponía un traje de grillo la voz la voz la voz se me olvida se me olvida la voz la voz eso es Lorca eso es el niño mudo se llama así el niño mudo le puse música pero si yo digo la poesía tiene la misma el mismo valor la palabra que con la música el niño busca su voz la tenía el rey de los brillos en una gota de agua buscaba su voz el niño no la quiero para hablar voy a me haré con ella un anillo un poquito que la música de la policía eso pasa no no es que la tengo incorporada ya con la música así como las otras las tengo incorporadas narradas porque son 16 narradas y 16 cantadas cuando uno le pone yo estudiaba con música química estudiaba con música que ponía música era la mejor manera de acordarme porque como la maestra antiguamente te decía dos y dos son cuatro cuatro y dos son seis seis y dos son ocho y ocho y diez y seis te acordabas así la tabla dicha sin nada no te acordabas pero con la música con el la 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 te acordabas bien bueno acá también nos enseñaba en el primario tal tal qué era catalogo porque era manera la que se quiere la música que se quiere la 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 nunca lo pensé eso pensé que era una forma de la maestra de la maestra de mi época No, no. Es una manera, con la música, te queda mucho mejor cualquier cosa. Le pones música a cualquier escrito que vos quieras y vas a ver cómo te acordás. A los cuentos, yo estudio los mil cuentos, le pongo cierta música, cualquiera, hasta no intentada por mí, hasta cualquier otra música que te venga bien y se la pongo, me queda mucho más. Una vez que lo tengo, le saco la música, ya lo tengo mío, y le saco la música y entonces lo voy limpiando. Porque primero lo aprendo tal como está, después lo limpio, después hago la adaptación que yo quiero. Gracias.